Todo presupuesto implica decisiones políticas y la decisión política que aquí se tomó junto con el Poder Ejecutivo es fortalecer uno de los pilares más importantes de nuestra nación, fortalecerse, pero esto también por un lado respondiendo a una política nacional de llegar a un 8% de inversión del PIB, un 8% del PIB de inversión en educación en general. Hay algunos sectores que han comentado, por ejemplo, de que las universidades públicas le estamos absorbiendo un porcentaje enorme a lo que corresponde a la educación en general. Eso yo tengo también que refutarlo. El acuerdo al cual llegamos precisamente se hizo conforme a una actitud respetuosa de aquello que tiene que ser razonable, consecuente y oportunamente invertido por el MEP en el desarrollo de la educación básica y secundaria. Nosotros estamos altamente comprometidos con la educación en general y por eso mismo desarrollamos desde la Universidad de Costa Rica.